En América el mensaje de ser un equipo de época se repite una y otra vez. Y para lograrlo ya comienzan a blindar su columna vertebral. Por eso en los últimos días se anunció que seguirán hasta 2027 Luis Ángel Malagón, Sebastián Cáceres y Chava Reyes. Además de las negociaciones que siguen con Henry Martín para tenerlo tres años más. Yo quisiera que todos estos grandes jugadores, figuras del fútbol mexicano, del fútbol internacional que se han hecho y que se hacen a través de América se quedaran aquí siempre. Pero creo que está en el mejor interés tanto de Henry como yo, virtual y no virtual, de que se quede. Pienso que se crea un nexo familiar por estas críticas muchas veces infundadas hacia el club y hacia sus jugadores. Que hace que nos motive y nos haga más unidos. Y esa parte de unidad familiar hace que siempre veamos evidentemente por lo mejor que puede suceder para el club y para los jugadores. Aunque la intención es firme para darle continuidad al plantel, en Coapa saben que habrán múltiples ofertas por sus elementos. Tenemos que encontrar siempre un equilibrio, nosotros tenemos un presupuesto y no lo podemos gastar y no podemos gastarnos ni un peso más de ese presupuesto. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre lo financiero con lo deportivo, siempre tratando de buscar los trofeos, los campeonatos, pero manteniendo esa responsabilidad financiera también que afortunadamente a lo largo de los últimos seis, siete años hemos mantenido ese control. Y bueno, repito, hay ofertas que de repente es difícil dejarlas pasar. Se espera que sea en los próximos días cuando se tengan noticias alrededor de la continuidad de Henry Martín, el capitán y goleador del Proyecto Azucre. ¡Vámonos! Señoras y señores, niños y niñas, mi queridísimo Fernando Jesus Towers, ¿cómo estás figura? Como todo mi queridísimo Leo, qué placer saludarte, aquí estamos felices de la vida porque terminando el programa nos vamos al mejor estado, al estado de debriedad, exactamente señor, a celebrar esta cuaresma esta semana y aquí estamos con una alineación tal vez irrepetible. Sí, tal vez irrepetible. Así que aprovechenos. Tú te acomodas, me queda claro que tú te acomodas cuando vino Sara, se acomodó y dijo que era la alineación titular. No, yo no lo dije. Sí lo dijiste. No, no, lo dije, sí. ¿Lo dijeron ellos? No, no, no. Híjole. ¿Dónde está Lindoro? Que pase Lindoro, para que nos dé ahí. Ah, Lindoro, Lindoro se fue a la representación de Iztapalapa, sí, seguramente. Ahora, aquí lo que es triste, señoras y señores, niños y niñas, reitero la bienvenida, ahí están las redes sociales de Vamos América, ojalá y las redes sociales sigan. El maestro Reynoso, como siempre, no está a tiempo. No está, yo pensé que sí, como me tapabas, dije, a lo que sí está por ahí. Pero, ¿qué tal llega temprano al show de Superestadio? No, no está, te lo juro que no está. No, no está. No, no está. Llega temprano al show de Superestadio. Ah, no, ahí sí. Uy, con sentidazos, ¿eh? No, 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 y lo mejor. Pero bueno, no pasa nada, el maestro Reynoso seguramente llegará tarde, como nos tiene acostumbrados. Y aparte, mi querido hermano, hoy es un viernes no común, es un viernes de Juego de la América en el Azteca. Como dice Carlos Blanco en ese himno de las poderosísimas, que es el mejor del mundo, hoy es día grande, en la cancha 11 estrellas verás, son 11 águilas valientes de amarillo y azul. ¡Qué belleza, qué belleza! Oye, pero aparte la América, hermano, llega con muchas bajas. Llega con muchas bajas y pensando, hay que decirlo honestamente, en el partido del martes, ¿no? Con GACAF, New England Revolution, obviamente con la seriedad que requiere este partido contra San Luis, y entendiendo que América, con ese plantel tan vasto, aunque presente una alineación alterna, va a sacar el resultado. Ah, sí, así. A ver, en las apuestas, ¿no? Que los números de las apuestas a veces mandan mucho, no sé qué hacen las casas de las apuestas, pero lo hacen espectacular. El América es súper favorito. Tienes que arriesgar 200 pesos para cobrar 100. En las apuestas, el América es favorito. La gente, obviamente los americanistas sabemos, y la gente que le gusta el fútbol mexicano, que el América, con todo y ciertas bajas, con todo y jugadores que se van a guardar para el partido de la Champions League. Mi querido hermano, tenemos todo. Estás más que armado, pues hay que hacerlo. Ahí está. Apoyar a las reglas del América con el aliento, pero también con la cartera. Aunque se gane menos, pero sabemos que va a triunfar, ¿no? Y hoy será un programa especial, estelar. Nuestro queridísimo productor, Jesus Granson, dice que va a ser una pausa, y efectivamente va a ser una pausa en Vamos América, pero un programa que ha sido espectacular, han sido casi dos años, mi queridísimo Fer, en la cual la hemos pasado increíble, y siempre de la mano de la producción de TUDN, y obviamente de la mano del gran maestro Reynoso, que es nuestro ídolo y nuestro guía espiritual. Sí, exacto, y que además arranca en el 98. Así es. En el 98 con radio, con mutaciones que ha venido teniendo. Con tu gran maestro Raúl Sarmiento, ¿no? Maestro, ¿cómo está? Para que lo vean lo traidores que son. ¿Por qué traidores? ¿Por qué traidor? ¿Por qué traigo el 8 de Fidalgo? ¡Órale! ¿Por qué traidor? ¿Qué onda? Discúlpame. Maestro sabe que lo quiero mucho. No hagas tonterías. ¿Qué haces? ¿Por qué haces? ¿Qué le haces, maestro? Pues le haces así en la mano. No, maestro, jamás. No, a ver, mi espalda no. Oye. ¿Cómo está, maestro? Para que vea que yo no traigo el 8 de Fidalgo. Espero con mucho gusto. Maestro, ¿por qué llegó tarde? Como siempre. Después, despidiéndome de Superestadio con nuestros amigos, con Sarita, te comprometimos, ¿eh? Ahí te van a platicar después. A ver. Qué agradable. Yo ahorita les platico. De a poquito la voy a ir soltando. Sí, despidiéndome de Superestadio. Bueno, no se pase, nada más no se pase. No. Nada más le pido, no se pase. Uy, qué agresivista. Hay consecuencias. Se ponen aquí. Yo esto me estoy sintiendo mal. Aquí se pone lo que tienes que dar o no. ¿Qué? ¿Tu dedo? Bueno, el que traiga el primer anillo, que arroje la primera piedra. Anillo de compromiso, dice Maestro. Yo traigo cuatro y yo no creo en el matrimonio, ni voy a creer en lo absoluto. ¿Pero quién está hablando de matrimonio? Bueno, usted se pone aquí, se pone aquí. De compromiso. Por eso, si da un anillo de compromiso es porque alguien va a acasarse, a comprometerse. Yo entrego todo lo mío, entrego todo mi ser en el momento. Bueno, estaban ustedes despidiéndose, ¿verdad? No, no despidiéndonos, contándole a la gente que después de este show va a haber una pausa. Será una hasta pronto. Hasta muy pronto. Sí, muy pronto. O sea, así que ahí nos estaremos viendo, amigos y amigas de Vamos a América. Ah, es que ya iba a decir de Super Estadio. De Super Estadio, no, no, no. ¿Qué show le gusta más y qué show quiere más, maestro? Vamos a América. Ay, por favor. Y Super Estadio. Ah, ahí están los dos. Sí. Lo estuvimos viendo, maestro, y habló pestes de nosotros, de nosotros, no del programa. Carlitos, allá lo estás escuchando, te adoro, te quiero, no me puedo despedir ahí, pero vine rápido a nuestro programa de Vamos a América. 10 minutos despidiéndose y no le pudo dar un abrazo a Charly Ayala. No es posible que a Charly Ayala, hoy, por cierto, por primera vez usó traje en su vida. No me digas. Por primera vez usó traje en su vida. Pero le quedó así, yo creo que era de su primera comunión porque estaba así. Una pinta que tenía Carlitos ahorita con su traje. Sí, parimos, los vimos. Parecía mesero de esos elegantes. Le mandamos un abrazo. ¿Pero a qué vinimos? A platicar de... Del Poderoso. Y del Poderoso América. Del Poderoso América, maestro. Oigan, chequen este gráfico acerca de la América contra San Luis. Hablábamos, maestro, de que hoy nuestro equipo va a enfrentar a San Luis en nuestra casa. Y aquí, mi queridísimo hermano, Yardine va contra los ex. Exactamente, contra el equipo que le trajo a México. Se han medido en ocho ocasiones en la historia de torneos cortos. América ha ganado siete veces. Únicamente un triunfo de los potosinos. Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Siete veces? Sí, me quedé pensando, porque tan solo en los últimos dos compromisos en el Azteca han ganado San Luis. No ganaron acá, sí. O sea, güey, está bien que ya nos damos menos diez veces. Pero no así. O sea, caramba. Pero no así. Muy bien, bueno. Gracias. ¿Qué otro número te inventarías? ¿Quién habrá hecho eso, Paquín? Yo creo que un enemigo de nosotros. Bueno, y de hecho dicen que el máximo goleador del América contra San Luis es Yardine. ¿En serio? Pues sí, pues ya en esas, ¿no? Ya en esas nos vamos. Ah, mira, la cosa está padre. Los becarios del Ibero haciendo de la suya. Haciendo de la suya. Pero aquí lo importante es que el América hoy se enfrenta a un equipo de San Luis que no juega mal. No juega mal. No juega bien. Con mucha baja. Sí. América se presenta con mucha baja. Sendeja, Fidalgo. Ahorita estuvimos con Carlos, mi hijo, en el América. De allá venimos. ¿El rey? Quiñones, estuvimos platicando con Quiñones. ¿Qué tal, Quiñones? ¿Cómo está? Muy bien. O sea, él muy bien, pero está lastimado. Él no cree jugar. Ahora en la... ¿Qué fue? En el entrenamiento para la final de la selección mexicana. En el entrenamiento. En el entrenamiento. Desde Panamá salió bien, medio tocadón. Pero fue un partido con Panamá. Bueno, pues ahí seleccionó. En el entrenamiento. Te dijiste entrenamiento. En el entrenamiento, o sea, post. En el entrenamiento ya seleccionó. Ah, bueno. No, no, no entendí nada. Entonces ahí estuvimos. Me voy. Tú sabes que tú eres la figura. No, ustedes son la figura. Al fin el equipo titular. Ah, no, no, no. El equipo titular es con Sara Cetina. La cual le mando un abrazo y un beso muy cariñoso. ¿Está en la América? A ver, maestro. ¿Está en la América? Maestro, ¿cuál es el equipo titular? Dígale a Leo. Este. O sea, no, puede ser. ¿Iba a decir no? ¿Cuál es el que te gusta a ti? Este. Ah, entonces, este es el equipo titular. Ahí está. Este. Muy bien. ¿Y este es el que te gusta a ti o no? A mí me encanta. Entonces, bueno. Entonces, un aplauso. Me enloquece. Vamos a ver la probable alineación que va a mandar nuestro director técnico brasileiro, André Yardín, en este juego contra sus ex, Malagón en la portería. Ahora, en los defensas centrales, Ramón Juárez, Néstor Araujo y por los costados, ¿quién, hermano? Aparece Kevin y aparece el chicote. El chicote, Calderón, Richard Sánchez y Jonathan Dos Santos, maestro. ¿Y los extremos? Jafairo Dilrosum y Salvador Reyes. Un equipo titular en cualquier lado. Titularísimo. Clarísimo. Y adelante, niño. Ahí está Iliana Hernández y Henry Martín. Y Henry Martín. Y Henry Martín. Titular al 100%. ¿Eh? Para cualquier otra escuadra, ¿no? Ahí está. Titularazo. Titular en cualquiera. Por eso estoy siendo titular. Lo escuché de alguien muy sabio en el superestadio, yo no pondría agenda. O sea, lo guardaría para el martes. Lo descansa para el martes. Lo descanso para el martes. Para el encuentro. Por eso de la lesión y cualquier cosa que fuera. Es que, a ver, ante una situación, perdón, Leo, de premura por la llegada tardía, normal, por los tiempos de los jugadores de América de vacaciones, la jornada uno se juega con suplentes. Sí. Se gana. Se gana en Tijuana. Se gana en Tijuana. Es una situación hoy de extrema necesidad. Porque el partido es el martes en la cancha de New England, donde es poderoso, donde es complicado. América tiene que sacar los puntos allá, la victoria, los goles, lo que ustedes quieran para pensar en clasificar la siguiente ronda. Hoy tendría que jugar con Chavos, con puro Chavos. Con puro Chavos. Y dos o tres apuntalando ahí, ¿no? Ahora, lo de Eliane... Hola, de niño sabio. Hoy día platicando ahí con algunos amigos después de salir de la América y yo les dije lo mismo. Claro. Te dije lo mismo. Estamos conectados, maestro. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues quédense. No más falta Sara, entonces. O sea, platicamos eso. Ahora, era mi pregunta para ti, mi querido Leo. ¿Cómo es de la mano? ¿Qué harías? De la mano. De la mano. La paz. La paz, maestro. Unos a otros conmigo. Maestro, ¿qué está haciendo? ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo aquí? Sí, hice yo. Te embarró mantequilla, creo. ¿Qué pasó, maestro? Nada, ¿qué hice yo? A ver, lo de Ileán Hernández, ok, una oportunidad más. Una más. La pasada la aprovechó. Ajá. Anotando un gol. En el amistoso. Con una asistencia. Así es que qué bueno. Pensamos que recuperó confianza ahora que lo demuestre bien el que vale, ¿no? Ajá. Ahora, jugar a un lado de Henry, ¿lo ven probable? Sí, o sea, parece que así van a jugar, ¿no? Pero yo, puedo decirte lo que te decía, yo no pondría a Henry porque no vaya a pasar algo. Sí, no, 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 no. Y aparte viene de selección. Además. Para Ileán, qué delicia, ¿no? Estar al lado de Henry Martín. La experiencia, todo lo que aporta, lo que protege, lo que arropa a un jugador de las características y juventud de Ileán Hernández, pero sí, yo estoy con ustedes. ¿A Valdez le daría minuto? No, 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 pero por supuesto que no. ¿A quién? ¿A Valdez? ¿A Valdez? Sí, sí le doy. Uno, uno que otro. A ver, el América es segundo lugar de la tabla, mientras tanto el Atlético San Luis está localizado en la posición número 13. El San Luis de la temporada pasada era un San Luis diferente, por así decirlo. Por lo menos le iba mejor y conseguía mejores resultados. Se perfilaba a esta altura ya como el caballo negro de la liguilla y recuerda que terminó venciendo al campeón 2-0 en casa. Y esta temporada, la verdad es que para San Luis no han marchado tan bien las cosas, viéndolo con la frialdad de los números, pero no han jugado tan mal, maestro. No. Realmente no va a ser un equipo tan flambo. No, no, para nada, para nada. ¿En qué fecha vamos? Es la decimotercera, maestro. Es la 13, maestro. ¿Sí? Sí. Entre más pasa el tiempo, más pronto va a terminar. Son 17 jornadas. Cada vez falta menos, maestro. Falta menos, ¿no? ¿Y por qué se ríe? ¿Por qué se ríe, maestro? Vamos a festejar a Richard Sánchez. Ah, por eso se ríe. Por eso me río. Qué bien, porque ya que estamos de festejos, es cumpleaños de Richard Sánchez. Así es que vamos a ver sus mejores goles. Feliz cumpleaños, queridísimo, Richard Sánchez. 28. Está jovencito, no llega ni a los 30, maestro. No llega a los 30. Así es que felicitaciones. Vean nada más. Richard Sánchez, desde que llegó a la América, ha hecho las cosas de manera espectacular. Es un jugadorazo. Vaya que lo es. Es un buen tipo, además. Es agradable verlo jugar, pero es agradable ver cómo suma también desde afuera. Cuando le toca apoyar al equipo, lo hace de una manera extraordinaria. No rehuye a los retos que él dice, yo quiero estar en Europa. Si no fuera por el sueño que quiero cumplir, me encantaría finalizar en el América. Estoy muy contento acá. Todo bien con él. Qué bonito habla. Es que habla espectacular. Es un proeta. Pues sí, y usted diciendo... Ah, bueno, más bien... Sí. ¿Qué hice yo ahora? No, no, no. Es que más bien soy yo el que como no hablo bien, por eso no formo parte de los titulares. No, no, la otra vez tú no lo viste, pero vino Paquini Sara y dijo que era su grupo favorito. Por eso te estoy preguntando a ti. Claro. Ah, y yo diciendo que él era el que se acomodaba, que él era el que hablaba mal de mí. ¿Pero qué te extrañas? Estando con la Lupe, fue un ladero y... No, no, no. Tremendo. Mala tarde no. Hoy no vamos a tener una mala tarde. Escuchaste lo que dijo. No escuché, no escuché. Dígale a la gente porque la gente no sabe. Que están nerviosos por el anillo. Ah, caray. Ah, caray. Sí, sí, sí. ¿A quién se refiere? ¿Vas a ir al proctólogo? Yo estoy nervioso por la mente. ¿Vas a ir al proctólogo? Escucho, compromiso. ¿Ya te vas a casar? Todavía no, todavía no. Me mantengo soltero. Ah, no, soltero no estoy. Bueno, no, me he casado por la iglesia. Pero por el civil no también. Creo que estoy más cerca del divorcio. No, no es cierto. No, no es cierto. Señora, aquí bromeamos todo el día. O sea, no es serio esto. Son puras bromas, lo de la Lupe y todo eso sí es real. Pero todo lo demás es broma. Vamos a ver este top de goles de Richard Sánchez, en lo que el maestro se le quite esa carita. Top 5, mi queridísimo Fernando, Jesus Towers. Vámonos con este gol, ve nada más. Disparo en tiro libre contra Mazotlán, golazo extraordinario. Ve por dónde pasa la pelota, se abre y después se cierra en el ángulo, golazo. Eso que estaba Nahuelpán, esa torre ahí enfrente de él. Es un tipo que está acostumbrado no a meter goles, sino a meter golazos. Exacto. Vea nada más lo que sucede cerca del manchón penal. Aparece el joven nacido hace ya 28 años, metiéndole la parte externa. 28 ya tiene. 28 años. Él llegó procedente del Olimpia. Olimpia de Paraguay. La mejor edad para jugar al fútbol es de 28 a 33, San. En los 28 a los 33. Con la zurda. En el box también algo parecido. ¿En serio? O sea, en los 33 yo creo que ya es como que un buen límite, pero a lo mejor de los 24. ¿24? 4, 25 a los 33. Y ahí está este hombre que llegó fichado y tiene todavía contrato vigente hasta el 2026. Así es que hay mucho Richard Sánchez. ¿Habrá hecho algún gol de todos los que ha hecho dentro del área? Sí. Ahí le voy a platicar. ¿En serio? Ya vimos ahorita, acabamos de ver uno que fue prácticamente desde el manchón penal. Que llegó y le metió la parte externa, maestro. Lo que pasa es que si le pueden acercar un poquito el monitor al maestro. Pero igual lo que se refiere al maestro es que no haya sido golazo, ¿no, maestro? Sí. Ahí está. Este también dentro del área. Como muy bien lo dicen ustedes dos, siempre ha hecho golazo. A ver, contra León hay un autogol. Y hasta el autogol es bonito. Pero el peor gol que ha hecho lo hizo contra el Aplas. En aquel partido donde Henry Martínez, ¿se acuerdan cómo cobró Córdoba el penal? Que se la tocó a Henry. Y Henry lo hace. No como en la época del maestro Carlos Reynoso que la fallaron. ¿Viste? No, maestro. Siempre busca alguna falla. No, maestro. Alguna falla. Es dato. Por eso eres el preferido. Ah, maestro. Por eso. La preferida es Sara, maestro. Ahí, Paquín. La gente dice, se acomoda. La gente piensa que fue esta la única vez. No, en los 70 también lo habían hecho. Y se falló, por cierto. Pero bueno. Ese gol no estuvo bonito de Richard. Pero no contó. Maestro, es una acotación. ¿Cómo le pega? ¿Cómo le pega el maestro? Ustedes tienen razón. El maestro Águila. En las redes sociales ustedes los atacan. O sea, siempre. Pero ¿por qué a mí? No, no, dije a él. Es decir, ustedes los atacan. A él y a Paquín. Lo que sí me encantaría, Leo, y sobre tu mejor opinión, si traemos otra sí, que se venga Chucho Nieto, ¿no? Porque ¿cómo participa comentando? Está en todos lados. Lindoro sí nos deja hacer nuestro trabajo. Sí. No nos deja. Un saludo al Gis. Es un Branson tremendo productor. No nos deja porque se va de vacaciones. Se va de vacaciones. Imagínate. Antes de. Muy bien. Qué belleza. Ahí está entonces Richard Sánchez. De las grandes contrataciones, un tipo que ha sido constante. De las mejores, ¿no? En los últimos años. De las mejores de los últimos años, maestro. Sí, sí. Oigan, y una zona en donde nos pusimos todos a temblar cuando sale Guido y sale Edson. La media de contención, decíamos, en la torre. Después de que es campeón en la América, ¿no? Con Cruz Azul. Exacto. Y si me agregas, a Mateus Uribe. Y de pronto se cubre con gente que lo ha hecho de forma espectacular. ¿Richard con quién llegó? Richard Sánchez llegó... Con la señora, creo, porque es casado. Ah, es casado. Y después trajo a la familia y la familia está muy contenta viviendo en México. Quique, no lo puedo creer. Siento que estoy escuchando a Maxime Gutza. Es que empate fue este. Increíble. Increíble. A ver, adorado Reynoso. Adorado Reynoso. Vámonos. Está jugando ahorita nuestro equipo, el América contra Cruz Azul, el Femenil. Y tenemos un resumen al momento, lo que ha estado pasando todo esto allá desde la Noria. Y esto ya va dos por cero. No, pues sí complicado. Dos a cero, diría Chris, nuestro queridísimo... Nuestra corresponsal, Sarita, ¿no está ahí? Está en la transmisión. Ajá. Que de hecho ahorita ya es dos a uno. Ya le cambiaron ahí. Qué bueno. Pero qué golazo. Sí, de Cascuevas y antes un autogol de la máquina cementera. No se tiene problema para ganar, ¿eh? Ahí está, mire, el autogol. El América muy superior. Ciertos partidos hemos ahí medio fraqueado, pero... Afroqueado un poco, sí, sí, sí. Pero poquito. Y ahorita también... Ustedes ven bien ahí, muchachos, porque yo no veo... Es que a Chris no le importa mucho que usted vea, por lo visto, me supongo. No le acerca el... Oh, qué tapada, ¿eh? Qué parada se mandó. Ve qué parada. No, fue gol, fue gol, fue gol. Fue gol, nuestro. Por eso les digo que no veo. Sí, no fue tapada. O sea, pudo haber sido una gran tapada. Claro, una gran tapada, pero fue... A ver, ¿a quién quiere engañar? Si lo escuchamos en los análisis de los partidos, si lo hace de forma extraordinaria. No, porque cuando me meten al estudio, me ponen la televisión así, aquí. Entonces aquí veo... Ah, me falta un dedo. No. Ah, no, aquí está. Cálmese, maestro. Oiga, maestro. ¿Es que hice así? ¿Le parece bien si vamos a las fotos de la afición, maestro? Vamos a las fotos de la afición. ¿O quiere seguir contando chistes? Digo, ¿por qué? Porque también podemos ser un stand-up, ¿eh? En una de esas. ¿Cuándo empezamos? ¿Quién tenemos, mi querido hermano? Tenemos a Pablo Mora, que fue ahí con su... ¿Qué será? ¿Su familiar? No, es su hija, es su hija. Yo conozco al Pablo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces... Sí, le mandamos un abrazo al Pablo. ¿Tu violita, no? Ahí de la Colonia Doctores. Saludos a Pablo. Muy bien, muy bien. Un abrazo y ya... Pablito Mora, felicidades, mi hijo. Pablo me ayudó mucho. Cuando mi tío andaba medio mal, lo llevaba a veces a las diálisis. Ah, Pablito te ayudaba. ¿En serio? Qué buena hora. Le mandamos un abrazo al Pablo. Y si ve a Pedro, que nos lo salude también. Así es. Y a su pequeña. Pedro. Y arriba a la Colonia Doctores, ¿sí? ¿En serio? Y yo conozco a Pablo desde Chavito, mira, qué buena hora que mandó foto. ¿Es el que clavó un clavito? Pablito clavó un clavito. En la calva de un calvito. Y después, y de tanto clavar, pues, te volvió carpintero. Así es. ¿Qué es calavito? ¿No podrían decir qué es calavito? Un clavito. Un clavito, clavo. Un clavito, dijiste. No, es calavito. Dijo calvito. Calavito. 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 Bueno. Vámonos a corte. Vamos a corte comercial. El perfecto reinoso. Oye, qué manera de subrayar estos errores. No, no, no. El perfecto reinoso. A ver, a ver, a ver. Padre, muchachos, vámonos a corte, por favor. El perfecto reinoso. De acuerdo, amigos, la tiene. Figuras. Estamos de regreso en Vamos América, el show número uno del planeta Tierra. ¿Y qué creen? Hay que registrarse. ¿En dónde, mi Fer? Pues, ya lo sabes, en caliente.mx. ¿Para recibir cuánto, querido? Te regalan mil pesos, mi querido Leo, aunque no lo creas. ¡Ah, mil pesos! Oigan, chequen nada más. Aquí, el que está por acá, donde está mi maestro reinoso. El momio para el triunfo de América sobre San Luis es de menos doscientos. ¿Eso qué significa, queridísimo niño ludópata? Pues, mira, una que América es el gran favorito, ¿no? Está en menos doscientos. Pero, aún así, si le metemos mil pesillos, ganamos mil quinientos pesos. Ahí está, mil quinientos pesos. ¡Qué belleza! O sea, te regalan mil quinientos. Realmente caliente.mx se está regalando mil quinientos. ¿Cómo verían ustedes dos si jugamos empate? Deje ver, pero no... La verdad, hoy va a ganar el América, pero si de repente se relajan o algo así, maestro... No, si usted cree que va a ganar el América, yo voy con... Mil pesos al empate cobrarían cuatro mil setecientos. No está nada mal. No está nada mal. Nada en cuanto a mí. Y, aparte, un empate, tampoco es que le venga mal a la Águila. Pues, no, para nada. Estamos ya ahí. No, no, afecta. Estamos en segundo lugar. Entonces... Con un punto, alcanzamos a Monterrey, porque va a perder con Chivas. Entonces... Ahora que por seis mil doscientos cincuenta, perder tampoco. ¿Qué pasó, niño? No, jamás. Nunca, nunca, nunca. Ahí está. Ustedes ya saben en dónde, familia. Siempre lo hemos dicho aquí en Vamos América. Es caliente.mx. Más acción. Más diversión. Señoras y señores, ya lo vieron. Niños y niñas. Cabros y cabritas. Gente más grande. Es el número uno. La sonrisa más tierna y bella. Diáfana y transparente. El rey de Miami. Don Enrique Borja. ¿Cómo está, Don Enrique? Bien, mi querido Leo, mi brother, con todo el cariño de siempre. Mi Fer también y a toda la gente de Vamos América. Bien. Viene un buen partido hoy en la noche. Pero lo más importante, independientemente de todo, es la oportunidad que tienen hoy algunos de los jugadores que no han jugado para levantar la mano y decir, aquí estamos. No somos suplentes, somos jugadores titulares que a veces tenemos la oportunidad para jugar. Y sobre todo, hay que estar pensando en este partido y ya después vamos a pensar en el partido del martes que es muy importante. Pero hoy hay que pensar en San Luis. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y así lo hace América, indiscutiblemente. Sin embargo, lo comentábamos en días pasados, Don Enrique, ante la pregura de un torneo ya de eliminatoria como es la de CONCACAF a un partido de la decimotercera jornada, me parece que sí se vale que hoy Ardine cuide sus piezas, sobre todo los jugadores que se están recuperando de lesión, ¿no? ¿Sabes qué? No es cuestión de que en un momento dado aflojes o no aflojes, es cuestión de darle importancia a lo que se le tiene que darle importancia. Primero, tratar de cumplir con tu equipo que tienes, con estos jugadores que tienen ganas de jugar y que pueden ser titulares en muchos equipos para que hagan un muy buen papel cuando están jugando. No es porque te vas a relajar, no es porque hay cambios de esto. Hay porque hay jugadores lesionados, hay jugadores que vienen cansados y tenemos jugadores también importantes que han salido titulares que tienen esa problemática. Sí es muy importante porque es viernes, sábado, domingo, lunes y el martes juegas contra el New England. Entonces, tienes que estar pensando lógicamente en este partido y Ardine con todo lo que es los jugadores que estabas mencionando, el que ponga tiene que jugar con esa exigencia pero también con ese apoyo y después todos los que se tienen tiempo para recuperarse, para el cansancio, mental, físico, te hablo mental en la selección mexicana, te hablo físico de alguna manera lo que vino pasando, pero definitivamente vas a jugar contra un equipo muy bueno en el New England y tienes que jugar con toda la seriedad porque acuérdate, venciendo a New England sigues caminando para hacer y lograr una de las metas más grandes al ser campeones en la Champions League. Enriquito, como centro delantero que fuiste gran goleador, gran ídolo. Gracias, brother. ¿Tú jugarías con Henry Martin hoy día? A ver, voy a tratar de, como tú dices esto, depende cómo esté, yo te digo algo, mentalmente el partido con Estados Unidos para todos ellos fue tremendo, o sea, una serie de críticas bien fundadas por todo el mundo por el partido que jugaron tan mal, con todo el respeto que me merecen, eso, jugaron muy mal, él también emocionalmente le tiene que haber dolido mucho perder con la camiseta nacional y tú y yo sabemos eso, Carlos, cuando se pierde duele y te duele muchísimo y más si pierdes contra el rival como es Estados Unidos y en la forma que perdimos. Entonces, solamente a Henry es el que tiene que saber cómo está mentalmente porque si físicamente anda bien y yo pensando lo que tú dices te estaba yo escuchando, sí, no lo metería, pero sí lo podría meter un poco porque quiero saber cómo está reaccionando Henry de alguna manera mental y emocional para que no se quede en ningún rezago del partido anterior y no piense en selección, piense en América, pero tiene que estar bien físicamente y bien mentalmente y eso lo decide en lo mental, él, solamente él y en lo físico, él y el cuerpo médico y ya después que lo ponga, pero si entra Ilian, también. Es lo que le iba a decir justo don Enrique Borja acerca de Ilian Hernández, nos mandaron reportes de que probablemente pueda iniciar este Ilian Hernández que acaba de anotar gol, de mandar un pase contra Cruz Azul, eso le viene muy bien a él mentalmente también, ¿no? Le viene bien y es lo que te digo, son los que están levantando la mano para cualquier problema. Cuando estás jugando varios torneos en el América o varios partidos muy seguidos, tienes que estar pensando en las bajas de juego, en las lesiones, en las formaciones y si tú tienes todo eso, no puedes estar pensando en cuántos minutos vas a jugar, tienes que estar pensando qué vas a hacer con los minutos cuando estés jugando, eso es lo valioso y eso es lo que tiene que tener Ilian, porque ser ya el referente para meter goles y el esfuerzo de tus compañeros culminarlo, claro que tiene que tener un extra mucho más porque hay una competencia brutal en esa posición. De acuerdo, de acuerdo con lo que usted comenta, es una situación compleja la de América, ya hablamos de siete partidos en un mes a partir del día de hoy y que se pueden convertir en nueve si América, como creemos, lo va a terminar haciendo, logra eliminar a New England y califica a la ronda de semifinales, es un mundo de partidos, entonces sí, como dice el señor Enrique Borja, maestro Leo, hay que pensar en lo que tienes encima y tratar de balancear de la mejor manera porque los dos torneos son importantes. Pero a ver, una pregunta hablando sobre lo que dice Fer, siete o nueve partidos en muy poco tiempo, en sus tiempos, maestro Reynoso, ¿se vivía ese ajetreo físico? No tanto, no tanto porque cuando jugábamos Enrique por su selección, yo por la mía, los viajes para uno eran muy largos, jugabas un partido, nada más, entonces regresabas a jugar, pues si te jugábamos un domingo allá o un miércoles, regresábamos y bueno, a mí por lo menos no me afectaba, ¿a ti Enrique te afectaba? No Carlos, pero por lo que acabas de decir, era muy distinto en nuestros tiempos por esa, si había los espacios para recuperarse, porque FIFA sigue siendo la misma regla, no puedes jugar un partido con una diferencia más que de 48 horas que dan autorización, si no no puedes jugar, pero definitivamente sí, ahora está muchísimo más cargado en los calendarios, porque América está jugando torneo aquí en la liga, está tomando con Kaká, está jugando partidos amistosos, o sea, está en situaciones que lógicamente tienes que cumplir, entonces todo eso cuenta muchísimo. Y aparte ahora, por ejemplo, la tecnología, por así decirlo, en la alimentación deportiva, en la forma en la que te recuperas físicamente, es muy distinta a la que miren ustedes. Es un mundo diferente. Es un mundo de diferencia, pero acuérdate, al fin y al cabo son seres humanos, somos seres humanos todos, necesitamos todo eso de tecnología, alimentación y todo, pero necesitamos también descanso, a veces físico y a veces mental. Oiga, señor Borja, le pregunto un poco pensando en el rival, cuando un rival que tiene enfrente al América, obviamente se motive y le juega al 200%, pero cuando además ve que ese equipo anda mermado por lesiones, por jugadores entre algodón, por la necesidad de otro torneo, etcétera, etcétera, la complejidad se incrementa, ¿verdad? Claro que se incrementa, porque ya te imaginas, él nos ganó y en el estadio es Teta, entonces tú imagínate al técnico y a los jugadores lo motivados que están, porque todo lo que pasó después de haber ganado con la América, pues imagínate en cuánto repercutió en lo personal y en lo colectivo con San Luis, el equipo que en un momento el mejor, el que era la sorpresa de todos, el caballo negro, estaba jugando muy bien, entonces claro que se incrementa y además hay un duelo personal entre los técnicos, no duelo en el mal aspecto, al contrario, en un deportivo, pero existe, y claro que la motivación si es enfrentar a la América, normalmente en este momento para San Luis, claro que es más importante, va de visita a la Azteca, conoce a la Azteca y sabe en un momento dado contra quién está jugando, por eso te digo que los jugadores de la América tienen que estar pensando en el juego de San Luis, tienen tiempo suficiente para pensar en New England, entonces el que juegue tiene que estar jugando que va a jugar contra San Luis y eso que creo que el que mejor lo tiene es Yardine, mentalmente sabe y trabaja de esa manera, le he oído en declaraciones y a mí me gusta mucho cómo piensa y le da todo el respeto a quien tiene que dar el respeto. Como debe ser siempre el respeto prevalece, mi queridísimo don Enrique Borja, le mandamos un abrazo enorme, siempre es un honor, un placer convivir, aunque sea unos cuantos kilómetros de distancia, pero presente en nuestros corazones. Gracias. Lo queremos invitar a ver un gol. Mi querido brother, cuídate mucho, suerte en tu prestado, ya te oí de alguna manera, mi querido Leo Fer, es un placer siempre saludar, es un placer siempre compartir con toda nuestra gente de Vamos América y como les digo siempre, que exijan, exijan muchísimo, pero también apoyen muchísimo, el equipo bien vale la pena. Ahí está entonces, a seguir apoyando, por último, ¿cómo va a quedar en América 2-1, don Enrique? 2-1, te lo vuelvo a repetir, 2-1, me gusta ese marcador por muchísimas cosas y creo que es un marcador que puede ir de la mano con nuestro equipo. perfecto, gracias, don Enrique. te queremos invitar a ver el gol de la femenil, por favor, no te vayas, quédate. uno de los que ellos fue un golazo ese, claro, lo vemos. ¡Córrela! ¡Pedrito! A ver, es en el parque, ¿contra quién es el partido? Contra Cruz Azul. Ya va ganando en América, don Enrique, 3-1. Sí, va primero, un autogol también de Cruz Azul, 2-1, y después ahora se pone arriba América 3-1. Ahí está entonces. Y faltan como 18 goles más que metamos. ¿Cómo la ves, Enrique, el gol? Yo creo que está desmarcado perfectamente. Mira, Carlos, ahorita que comentas eso, el pase lo da el que hace el movimiento, aquí la que hace el movimiento. Pero tú sabías en qué momento yo me movía, y aquí creo que lo hacen exactamente. Se mueve para pedir la pelota, se la dan a donde se mueve y ahí puede rematar. ¡Qué grande, Enrique Borja! Me hiciste recordar nuestro viejo tiempo. Ni tan viejo, ni tan viejo. Claro que sí, Si vamos a una pausa y despedimos a Enrique. Como se diga. Oye, estoy confundido, está conduciendo el maestro Reynoso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ya... Sí, destrozó todo. ¿Verdad? Ya pasa, dale un abrazo. ¿De qué? Dice Chucho, vámonos a pausa. Enriquito, un abrazo grande, nos vemos. Un abrazo grande, nos vamos a pausa, pero nos vamos al estadio principalmente. Espérate, Leo, no te vayas, vente. Hijo, ya me dejaron solo. Vamos ahí. Vamos de regreso en Vamos América. Cuéntenos, queridísimo maestro Reynoso, ¿qué hace? Viendo al bebé de la América. Niño, ¿tu bebé? Al águi. El águi, sí. Está hermosísimo. Oye, mi Leo, si me lo permites, ¿puedo o le pregunto al señor Reynoso? Sí, ¿qué no? ¿Puedo mandar un saludo, maestro, por favor? claro. Con muchísimo cariño para Alexis, para Miguel y para David, que son los másters de los chiles secos ahí en la Progreso Nacional. Nos van a recibir este domingo en Más de Porto. Y a Fer me encanta el chile. Y son americanistas. No, no, la selección chilena. Ah, selección chilena. Muy bien. Algo gratis vas a sacar ahí. Me lo saludas mucho. Voy por dos kilos de bacalao gratis. Me mandas un kilito, ¿no? Sí, ¿cómo no? Maestro, sígale, sígale. ¿Qué hago? ¿Seguimos con el programa o...? Lo seguimos. Seguimos escuchando a... Lo seguimos a usted. ...sus anécdotas de el querido niño Águila. Pero no está esperando el Insider, como dice mi querido Leo, que es el crack de la conducción en Televisa. Por eso nos sacaron. Entonces, vamos... Por algo yo nunca estuve en Superestadio. Paquín, el Insider, que está en el Club América o en su casa. No sé, hay que descubrirlo. Vean qué brazos de mi Paco. ¿Cómo estás, figurón? Bien, qué gusto, qué gusto que le dices. a mi Fer y a mi maestro, que estuve toda la mañana. Estuvimos acompañados, acobijados, comentando mucho. Qué declaración, hechos análisis de Coapa. ¿Verdad, mi maestro? Sí, sí, sí. ¿Acobijados? Acobijados, no. Estuvimos juntos, viendo y analizando el fútbol, mi querido Paquín. Yo me lo imaginé en un catre, una cobija ahí cubriéndose el río. ¿Qué pasó? Estuvimos, yo abracé mucho al maestro. Cuando yo lo veo en Televisa, por supuesto que me da mucho gusto, es un honor, pero cuando lo veo en Coapa, cuando lo veo en su hábitat, en su tierra natural, bueno, es 10 mil veces más, ha sido lo mío. Ahí estuvimos analizando y viendo algunos de los partidos de las categorías juveniles. O sea, Paco, estás diciendo que no es su hábitat la televisión, Televisa, las cámaras. A ver, Leo, yo tengo una pregunta. Y dice que cuando ve a Carlos Reynoso, se emociona, corre, lo abraza y lo besa, ¿qué hará cuando vea a Reinaldo Navia? No, bueno. No, no, no. ¡No, bueno! No, bueno. A Carlos Reynoso. A Carlos Reynoso. Sí, pero al Junior, él sí le cae bien. A Carlos Reynoso. Mi Paco. Querido Paquín. Hermano, cuéntanos, jugaron las subs. Sí, la verdad es que no fue una mañana muy agradable en cuanto a resultados. Vámonos primero con la categoría Sub-18, que se mantiene en los primeros puestos a pesar de no poder sacar la victoria. No saben lo que fue el arbitraje, Paquín. Horrible. Sí, sí, sí. Horrible, Paquín. Me imagino, me imagino. Así como cuando te interrumpen. Horrible, hermano. No, hombre, ni se preocupen. No pasa nada. Iniciaba este encuentro a las 11 de la mañana un sol muy, pero muy fuerte, muy poderoso. América muy bien en los primeros minutos con un Diego Quintana y un Coco Cárdenas. Hablábamos de él más temprano, maestro. Estos dos jugadores, estos dos goleadores altos, espigados, con muy buen juego aéreo. Tuvieron un buen partido, sobre todo en la primera mitad. Aquí algunas de las aproximaciones que se tienen. Ojo que algunos de estos futbolistas también tuvieron participación con la categoría Sub-23 unos cuantos minutos antes. mientras vemos esta jugada se va solo Diego Quintana contra el arquero. Por ahí lo trastadillan, se cae, marcan penal y este mismo la va a mandar guardar. Golazo de Diego Quintana en el número 252 al minuto 33 y las cosas estaban con mucha tranquilidad porque con estos tres puntos América prácticamente sentenciaba ya esta calificación ya muy, pero muy cerca dejando a los demás rivales fuera. y Gael Camarena al 87 el baldazo de agua helada faltando pocos minutos para que acabara el encuentro lo empataba. Ya estábamos con 10 jugadores. Te quiero comentar Paquín, hay una expulsión de un chico de América que juega muy bien de Muñoz. No, pues si fue el reporte. No, 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 es que fui al partido. Estuve en el partido. Sí, pero se me hace una grosería que Paco esté dando el reporte y usted lo interrumpa para dar. Un arbitraje desastroso por eso terminan empatando. Correcto. Y además de la tanda de penales América no puede sacar la victoria. Termina perdiendo cuatro goles a tres y ese punto extra se va para el equipo potosino. América, como lo decimos, se mantiene en el tercer lugar general. Va a estar seguramente en la liguilla. Va a ser un contendiente por el título, pero bueno, un día en el cual no se pueden sacar los tres puntos. Vámonos ahora con lo que sucedió con la categoría Sub-23. ¿Qué pasó ahí, Sinceramente, ha sido la peor campaña en muchos años, al menos de que tenemos esta cobertura en Vamos América. Nunca, nunca habíamos visto a la América en último lugar general después de trece fechas. La verdad es que triste, penoso, decepcionante lo que se vio también el día de hoy. No solamente en este encuentro, sino en prácticamente toda la temporada. Hace algunas semanas en su visita a Chivas y demás. Hubo muchos movimientos por parte del equipo de Diego Cervantes. Algunos jugadores como Arona Redondo, Diego Esqueda, que también regresa a la titularidad con buenos minutos. Miguel Ramírez Cisco, que lo candidateamos para poder jugar esta noche con el primer equipo. Tuvo un encuentro decente, pero sin ser más allá de lo necesario. Derek Jiménez, este futbolista de la categoría Sub-18, participó en el encuentro y la verdad es que se vio muy, pero muy buenas cosas por parte de él. Muy bien, pero aquí vemos estas imágenes, el mal de América de toda la temporada, llegando una y otra y otra, pero la contundencia en cero. Aquí Carel Campos en tiro libre y nada más nada. ¿De qué te ríen, niño? ¿De qué se ríen, muchachos? No, el niño se está riendo. Lo viste muy bien, Paquín, lo viste muy bien. Qué bien me estás viendo el fútbol. América pudo terminar goleando y termina perdiendo uno a cero. Sí, en los últimos minutos también pudo haber empatado. Sí, claro. Aquí tenemos lo que ya sería el mismo al minuto 74. Orlando Grimaldo marcaría el gol de la victoria para los potosinos. América de nueva cuenta aquí a través de buenas jugadas, buenas conexiones, pero insistimos, la contundencia sigue, sigue faltando. El Pato Salas que no se encontró durante todo el partido tuvo minutos, pero la verdad es que muy mal y América tristemente, tristemente, último lugar general en esta categoría sub-23, compañeros. Qué raro es ver al América en los últimos lugares, pero maestro, esto hay que tomarlo de forma positiva, hacer cambios, ¿cómo podría actuar el América? Hay buenos jugadores, individualmente, porque sí te subieron dos chicos de la sub-18 a la sub-23, anduvieron muy bien. Es increíble la forma de fallar goles que tienen los, gracias, que tienen los dos equipos, porque la sub-23 pudo terminar goleando, terminó perdiendo. Exacto. Y la sub-18, estuvimos ahí con Carlos, le vuelvo a repetir para que no se estén burlando. Un abrazo a Carlitos. Para que no se estén burlando. ¿Quién se burla, maestro? Cuando Paquín está hablando. Sean respetuosos, por favor. Por lo menos. Cuando está hablando Paquín, por lo menos seriedad, ¿no? Híjole, maestro, ¿quién nos estaba haciendo y mandando besos cuando estaba hablando Paquín? Cinco manos a manos. No, no, no. Es increíble. La sub-18, cinco manos a manos. Lo único que voy a decir es que hoy es mi último programa de Vamos América. Vamos a manos a manos. Estoy harto. Estoy harto. ¿No me vas a acompañar? Manos a manos quiere decir portero y delantero. Ah, bien. No, oiga, maestro, y además, poniéndole seriedad a este asunto, como siempre le ponemos, mi Paco, si no se cubrieran todos los partidos de la sub, si no los conocieras como los conoces, si no nos pasaran los reportes, lo que observas día con día, diríamos, qué mal están las fuerzas básicas. No, no. Pero como dice el maestro, hay jugadores de calidad y capacidad individual en lo colectivo es donde hemos fallado, porque parte de fallar es llegas 200 veces y no la metes ninguna, estás fallando, ¿no? Correcto, correcto. Si la metes gol. Esa es la realidad hoy de América, compañeros. Y rapidísimo, antes de irnos a la pausa, porque Chuchito anda con mucha prisa el día de hoy, seguramente ya se quiere ir a su casa. Estamos de buenas todos hoy. Tenemos el gráfico de las convocadas americanistas para selección nacional. De nueva cuenta, nuestro equipo es la base de esta selección. Ahí apareciendo con Itzel Velasco, también Karen Luna, el regreso de Jocelyn Oregel. Están también algunas jugadoras importantes de otros equipos, pero la verdad es que América sigue siendo la base de este equipo con Kim Rodríguez, con Niki Hernández. La verdad es que un orgullo el equipo americanista en el tema femenil siendo la base de esta selección. Ahí está, normal, ¿no? Siempre la América haciendo base tanto en la varonil como en la femenil. Paco, hermano, este show, tú eres parte fundamental. Jamás vamos a dejar de reconocer que tú fuiste creador de este show junto a la queridísima Ingrid Garibay. Así es que esto es un simplemente un hasta pronto, hermano. Se te quiere mucho. Es una pausa de hidratación. Así es. Niños y niñas. A mí me gusta hidratarme. Se está despidiendo Sígale, sígale, sígale. Se está despidiendo Paquín, maestro. Paco, te queremos, mi figura. Regresamos muy pronto. No pasa absolutamente nada. Los quiero, compañeros. Un abrazo, Paco. Un abrazo enorme. Oye, creo que nunca había interrumpido tanto como el día de hoy. Qué manera de interrumpir, ¿eh? Yo solo... Niños y niñas. Cabros y cabrito. Maestro, seguía nota, maestro. Vámonos a un corte. Seguía nota. Lo que diga el maestro conductor. Pues sí. Pues sí, el maestro conductor. Familia americanista, ya te la sabes. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe... No puede ser. Hasta voy a bajar mis lentes. ¿Mil? Mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo por tu equipo favorito. No lo puedo creer. ¿En serio? ¿Mil? ¿Mil? No lo pienses más. Ya sabes. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Vámonos a este top 5, mi queridísimo niño águila de goles de la América contra San Luis. Exactamente, porque les hemos metido y muchos. Nada más el pase perfecto de Carlos Reynoso, la escapada monumental de Enrique Borja y el punterazo para vencer la portería del conjunto visitante. Uno por cero ganaba el América y el abrazo entre Borja y el monito Rodríguez. La velocidad de Enrique Borja. La velocidad de Enrique Borja. Lo ha marcado. En esas épocas. Lo platicamos todos. En esas épocas. Hay que recordar lo que sucedió por ahí del año de 1984. El grandote de Cerro Azul, Carlos Hermosillo, estiraba su más de un 80 de estatura y llegaba con el gol pegadito al poste. No bueno. No bueno. No bueno. En el centro del Capi Furia, Alfredo Tena. Y bueno, vámonos ahora con esta anotación. Ya es mucho más moderno y la tiene nada más y nada menos que Cuauhtémoc Blanco. Marcando una anotación espectacular. Haciendo inútil la estirada. No, ni se estiró. No, ni se estiró. ¿Qué le pasa al grande Martínez? El grande Martínez que anda viviendo ahí en León. Le mandamos un abrazo enorme. Buena persona, desmadroso. Y ahora vámonos con Luis Roberto Alves Saguinho en 1986. Un gol impresionante, maestro. Qué impresionante como baila también. Qué bárbaro. Baila de manera impresionante. El que se emociona cuando ve a Saguinho es el nuevo, el camarógrafo. Se pone hasta rojo. Número uno, mi querido Ferchi. Es Cuauhtémoc Blanco. Cheque nada más la conducción que tiene el jugador de las Águilas de la América. Marcado con el número 10 en la espalda y claveando. No manches, qué golazo. Qué conducción. Y el abrazo con el pedazo infante, su gran cuate. Espectacular, ¿eh? Qué bárbaro, ve. Desde atrás de la media cancha. Y de Ñurda. De Ñurda. Es un colazazazo de Cuau. Qué cosa. Oye, qué bárbaro. Aquí lo marcaba, creo que Braulio, ¿eh? Sí. No sé. ¿Taba bien? Pablo Hernández de la Ballina. Pablo de la Ballina. No, 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 no. Ah, sí, la Ballina, ahí está mirando. No, muy bien, mi Charlie Junior. Yo siempre dije que Carlos Reynoso Junior tiene que estar aquí. Obviamente. Cabe más que el padre. No me digas. ¿En serio, Chucho? Niños y niñas, cabros y cabritas. Leonardo y Fernando. Y este par de... No, 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 no. Adolescentes. Fernando y Leonardo, por favor. Fernando. ¿Quién es Chucho? Tenemos nombre. ¿Y nombre de... Fernando y Leonardo? Como de dúo musical, ¿no? Se burla de... ¿De qué se ríe? No sé, pero es con saqueos a su ríe. Fernando y Leonardo. De regreso en este show comandado por el gran maestro Reynoso, recordamos la agenda. Hoy juega nuestro equipo, hermano. El poderosísimo. No a las nueve, no a las siete, sino a las ocho de la noche, por lo que es lo mismo, veinte horas. Así es, a las ocho de la noche contra el San Luis. Y después, la imagen del día. ¿Qué tenemos, Ferchi? ¿Qué tenemos? Tenemos la imagen del día, que es nada más, nada menos que Ángel Malagón, porque un ángel custodia la portería americanista. Ay, ay, ay. Y es un ángel expulsado del paraíso. Oigan, hoy, mi querísimo maestro Reynoso, mi niño Águila, y toda la banda, hoy, reconocer a toda la producción de Vamos América, que han hecho un trabajo espectacular. Espectacular. Extraordinario. Así es. Y a las personas que son fundamentales, como Paco, como Ingrid Garibay, como Gina Olguín, que también estuvo aquí. Sin olvidar a mi gran hermano, queridísimo Moisés Muñoz. Muñoz, al cual queremos muchísimo. Obviamente, al Lindoro, al Temo, al Jesus Grandson, al Güero, a toda la gente del staff, de la producción, porque este show de Vamos América, sin duda alguna, va a continuar. Obviamente, a don Carlos Marroquín, al señor Bauer, que también... Al señor Bauer. El señor Bauer. Bueno, y al señor Carlos Reynoso, con tanto amor que nos dispensó, pero como tiene nuestra gran amiga, mi Leo, doña Altagracia, Ogal de Mota, mejor conocida como Ana Bárbara, su amor es una trampa. Una trampa. ¿Cómo? Una trampa. No, no, también lo queremos mucho. Lo queremos, maestro. Igual, igual, igual. Y parte fundamental de este show, en verdad, neta, 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 es que conocí al gran maestro. Hombre, espectacular. Tremenda amistad. Lo quiero mucho. Gracias, papá. Lo quiero mucho. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Vengámonos. Nos hidratamos y volvemos. ¡Arriba el América!